Ah, hola, hola chicos, en este video les voy a mostrar, como, en este video les voy a mostrar, les voy a decir en este video por qué, las razones de, por qué no, por qué no me gusta la gente que tiene Robux. Razón número uno, 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 la gente con Robux siempre se, se gasta muchos Robux, razón, razón dos, número dos, los que tienen Robux siempre, nunca me, siempre no me dan Robux, nunca, razón número tres, número tres, cuando le pido que me ayuden en un escape a alguien con Robux, nunca me hacen caso. Razón número cuatro, cuando le hablo a una persona con Robux, cuando le hablo a alguien, cuando le hablo con Robux, siempre, siempre no me hace caso.